Aquí en Puerto Rico. Primero fue Acevedo Vila, luego Fortuño. Gastaron millones largos en gasoductos que nunca se construyeron. Pero ahora la cosa va en serio. Otro gasoducto está a la vuelta de la esquina. Nadie conoce por dónde pasarán las líneas ni quiénes están detrás del proyecto. Nosotros investigamos y esta noche te lo decimos. Dejó su carro cuidando mientras viajaba fuera de Puerto Rico. Alguien se lo llevó a janguear y se lo chocaron. Ahora la mujer reclama que le den un carro nuevo. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. No tapemos el cielo con la mano. Nuestras cárceles están llenas de personas que evidentemente son inocentes. Hombres, mujeres cumpliendo penas por crímenes y delitos que no cometieron. El joven que está en pantalla salió de la cárcel hace unas horas. Estuvo preso tres años por robarse 421 dólares que no se robó. No estaba ni en Puerto Rico. Tres años sin que se hiciera un juicio gracias a un tecnicismo que luego les voy a explicar. Hoy fiscalía aceptó lo que hace tres años se les estaba diciendo, pero el día de los hechos del hombre estaba trabajando en West Virginia. Él va a estar con nosotros esta noche pendiente a eso. Bueno, también esta noche vamos a hablar de lo que nos parece a nosotros importante añadir sobre el gasoducto. Primero fue Aníbal Acevedo Vila que gastó millones de dólares y no pasó nada. Luego vino Fortunio, gastó otros millones de dólares y tampoco. Entre un gasoducto y el otro llovieron protestas por los alegados peligros que causarían los proyectos. También muchos contratos para los amigos del alma y obviamente los daños al ambiente que estaban considerados. Años más tarde estamos aquí. Y ahora viene otro gasoducto que va tomando forma, alejado de la discusión pública, pero con paso firme. Y cuando vean estos documentos van a ver cuán probable. Ya no es un secreto que la Autoridad de Energía Eléctrica se mueve en dirección a la producción de energía por medio del gas natural. Actualmente la AEE recibe propuestas de compañías que buscan convertir las unidades 5 y 6 de la Central San Juan para funcionar con este combustible. Aunque según el director ejecutivo de la Corporación Pública, José Ortiz, el anuncio de la empresa escogida se hará en noviembre. Ya hay varias compañías que están moviéndose como si tuvieran asegurada una tajada del negocio. Exfuncionarios públicos buscan tener un rol en este millonario proyecto. Uno de ellos es el exgobernador Luis Fortunio, a quien sorprendimos hace unas semanas, mientras salía de una reunión con ejecutivos de la industria del gas natural. ¿Qué se encuentra haciendo aquí hoy en el centro de comisiones? Las reglas éticas no me permiten a mí hablar de lo que yo hago. Yo soy abogado corporativo. ¿Está cabildeando para proyectos de gas natural? No, yo no cabildeo. Yo hago trabajo corporativo. ¿No está detrás de un plan para comprar el Army Board para traer gas natural a la puerta? ¿Para comprar algo aquí no? No, no, eso no es. ¿No está empujando un nuevo gasoducto para Puerto Rico? No, 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 no. Necesitamos que Puerto Rico eche para adelante. Fortunio ha abogado por los intereses de la empresa de gas natural C1 en Puerto Rico. En noviembre del año pasado, el vocero reveló un correo electrónico enviado por el exmandatario a funcionarios de esta administración en el que empujaba los proyectos de esta empresa y de Energy Answers, apenas un mes después del paso del huracán María. C1 ya tiene una sección sobre Puerto Rico en su página cibernética, pero hasta ahora el único contrato público registrado en la isla es un acuerdo de confidencialidad con la Autoridad de Terrenos firmado el año pasado. Fuentes aseguran que una de las principales propuestas de C1 tiene que ver con el uso del Army Terminal en Puerto Nuevo para ubicar ahí barcazas que recibirían gas natural desde Mississippi. Luego, el combustible sería transportado en camiones especializados o en un gasoducto hasta las distintas plantas de la AEE. El director ejecutivo de la Autoridad de Puertos nos confirmó que ya hay varias empresas interesadas en arrendar este terminal. Hay varias compañías que se han acercado a la autoridad, ninguna ha presentado una propuesta formal, lo que han hecho es demostrar interés, verbalizar lo que ellos entienden sería su propuesta, a todas se les ha dicho lo mismo, que hay un proceso formal que tienen que cumplir y eso comienza con que sometan su propuesta, hasta el momento ninguna la ha hecho. Otra figura que aparece en este panorama de negocios es Josué Colón, el exdirector ejecutivo de la AEE. Colón preside ahora una empresa energética con grandes intereses en Puerto Rico. El interés de la compañía es participar en los procesos públicos que se den de la venta de los activos de la autoridad, tanto en el área de generación como en el área de combustible. ¿Sería con gas natural? Sí, obviamente, este tipo de tecnología no hay otra manera de desarrollarla que no sea con gas natural. Entre los fracasados proyectos del gasoducto del sur y la vía verde, Puerto Rico perdió más de 100 millones de dólares. Pero esta vez, según Colón, el gasoducto se tiene que dar, pues opina que sería sumamente caro y poco realista funcionar con gas natural sin contar con esa tubería. Hay gente que comenta de que se pueden construir, se puede construir infraestructura en cada central termoeléctrica o de las generatrices que existen y ahí mismo llegar el combustible y almacenarse y todo en el mismo lugar. El costo de toda esa infraestructura provenga de fondos públicos o privados, al final lo paga el cliente. Lo que se hace en el mundo entero es que en una localidad específica se recibe el combustible, ahí se almacena, pero se transporta a distintos lugares y a distintos clientes por medio de infraestructura de tubería de transporte de combustible. Y esa es la manera más segura, esa es la manera en la que se evitan accidentes, esa es la manera... Aunque las empresas que finalmente consigan concretar un negocio con la AEE se llevarían ganancias de billones de dólares, los propios interesados en el negocio admiten que los clientes, o sea nosotros, no veríamos un alivio en la factura de luz. Sea un proyecto privado o sea un proyecto público, el costo de la infraestructura que se cree, ya sean muelles, ya sean tuberías, ya sean barcos estacionados en algún muelle permanentemente. Eso se va a pagar en la factura de electricidad. Decir lo contrario no es correcto. El proyecto de la empresa que preside Colón ya parece estar bastante adelantado. En nuestra investigación descubrimos que, aunque aún no se les ha otorgado un contrato, la corporación ya trazó la ruta de su gasoducto. El Departamento de Transportación y Obras Públicas autorizó el traspaso de AT&T a Dicentricity sobre una servidumbre de paso que cruza la isla. Desde el barrio Tallabó en Peñuelas hasta Cataño. Ese sería el gasoducto. Esta tubería data del 1959 y era para la instalación de fibra óptica, pero nunca se utilizó. Por otro lado, le preguntamos a Colón acerca de su posible regreso a la AEE como principal oficial de operaciones, mientras está directamente involucrado en negocios con esa corporación pública. En este momento yo estoy en la empresa privada, trabajando en la industria eléctrica, pero en el sector privado. De verdad que no... en este momento eso no es una consideración que vaya a ocurrir en días, en los próximos días, semanas. ¿Pero le han hecho un acercamiento? Bueno, nosotros hemos conversado y obviamente el Ingeniero Ortiz puede contar con toda mi colaboración en todo lo que él necesite. Nosotros vamos a estar disponibles para ayudarlo. ¿Trabaje yo en energía eléctrica o no trabaje yo en energía eléctrica? ¿Pero y no cree que sería un conflicto de intereses muy grande porque al mismo tiempo que usted preside una compañía que está buscando participar en el proceso de privatización de la autoridad, pues que consiga... Bueno, lo que pasa es que si yo regresara a trabajar en energía eléctrica me tendría que inhibir de todos esos procesos. Eso es una realidad. Hay otro detalle importante que no se nos debe quedar fuera y es que hay una tercera corporación que ya ha hecho movidas significativas para participar de este proceso que se está dando la autoridad de energía eléctrica. Esa empresa se llama NF Energía y ya ha firmado contrato con la autoridad de puertos por más de 8 millones para arrendar varios terminales en Puerto Nuevo y ahí trae las barcazas con gas natural. Y también ya tiene el permiso del Departamento de Energía Federal para importar el combustible. Paso contigo allí. Muchas gracias, Valeria Coyazo Cañizares. Bueno, pues ya tenemos las propuestas. NF Energía, tenemos la propuesta de C1, que es una barcaza y traer barcos más pequeños para llenarlos de gas natural. Y entonces la de Dicentricity, que es un gasoducto que va hasta Salinas y después de Salinas hasta la zona del puerto aquí en San Juan. Senador Eduardo Batia, Senador Larissa Hammer, gracias por estar ambos con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Senadores, la pregunta es, ¿cuál de todas les parece a ustedes la correcta? ¿O ninguna? Está buena. Yo estaría consternado y preocupado si en la Ley 120 no se hubiera insertado e incorporado el mandato de hacer un marco regulatorio y una política pública energética y que hubiéramos fortalecido las facultades del negociado hoy de energía. Así que, en ese sentido... Yo no creo que esto suene como una crítica a la propuesta de Dicentricity. No lo es. Así que, no es una crítica a José Colón. Yo felicito a José Colón por darme una entrevista y lo aprecio porque creo que así ilustra al pueblo de lo que es su propuesta. La pregunta que yo me hago es, ¿esa es la propuesta que ustedes endosarían o no? Nosotros estamos en la etapa, y dejo a Eduardo, en la etapa final de conformar una política pública y en esa política pública el gasoducto no está contemplado en el trabajo... ¿Usted no cree un gasoducto? Lo que pasa, Jay, es que aquí pueden haber muchos sueños y puede haber personas que piensen y que los negocios que tengan quieren traer todos estos negocios, pero esa no es la política pública de Puerto Rico. Se está definiendo la política... Bueno, porque está todo el mundo hablando de gas natural. La política pública... ¿Cómo llamamos el gas natural para que lo quemen en esas plantas? Bueno, el trabajo que estamos haciendo nosotros es precisamente para movernos hacia energía solar, hacia energía renovable, hacia utilizar las... Sí, pero ya José... Perdóname. Todo lo que tiene que ver... José Ortiz dijo que eso es en 30 años, que ahora lo que viene es gas natural. No es en 30 años, está equivocado. El que diga eso está equivocado. Eso lo dijo el director de la Eje Eléctrica, nada más y nada menos. Bueno, pero el que conforma la política pública es la Asamblea Legislativa y por eso Eduardo y yo, junto... ¿Estás seguro de eso? Porque está la Junta, está el apartamento de Ingeniería Federal, está la Junta de Estados del Sur, que está empujando... Está Bishop diciendo que esto es lo que hay, que viene gas natural. Nosotros estamos conscientes de todo eso y básicamente estamos claros y hemos estado hablando con todos esos grupos. Claro que va a haber un combustible de transición y se va a utilizar algo de gas en el proceso. Claro que sí, pero la política... ¿Gasoducto no? Yo creo que no, 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 y no hay ninguna propuesta formal que se haya hecho. Y mala mía por decir esto, pero ¿por qué es mejor la propuesta de Fortuño de C1, por ejemplo, que es de traer una barcaza que se quede en el Army Terminal y venir y rellenarla cada vez y de ese gas, hacer unos mini gasoductos o transportarlo en camiones? ¿Por qué es mejor eso que un gasoducto? Lo que se está contemplando es, hay una nueva tecnología, ya los LNG carriers estos grandes que llegan al Terminal de Ecoeléctrica, ya hay unos pequeños, unas barcas pequeñas que gasifican también. Esa llega al Terminal de San Juan y lleva gas a las unidades ya regasificados para operar ese... O sea, que habría un gasoducto más pequeño desde el puerto hasta la central. La aspiración de nosotros es que nada que sea combustible fósil sea permanente. Es decir, nosotros quisiéramos salir del petróleo, salir del carbón, salir del gas... Eso es lo que queremos... Pero hay que quedar claro que esa es la posición de nosotros y la política pública que vamos a establecer pronto en Puerto Rico para que sea esa. O sea, que la política pública descartaría un gasoducto desde Ponce o realmente desde Peñuelas hasta San Juan. Exactamente. Eso no pasaría. Exactamente. Y esa propuesta no está sobre la mesa en este momento. Bueno, pero Dicentricity está comprando hasta la vía, hasta la ruta y todo. Que está de los años 50. Pueden comprar lo que quieran, pueden especular. Oye, pero espérate, por si acaso, la razón por la cual digo esto y hago las preguntas es porque esta empresa, el bufete de abogados de ellos es Canción Adal, que por si acaso tuvo al secretario de Asuntos Públicos trabajando allí, que es Ramón Rosario, nada de malo en trabajar allí. El propio director de puertos trabajó allí también y el presidente de la Junta de Energía Eléctrica, Elidia, también ha abogado allí. O sea, que estamos hablando de que la propuesta esta, quien la trabaja, son tres personas, entre ellos el presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí puede haber, mira, aquí puede haber propuestas desde mi perspectiva y claro, pues tenemos una visión clara en cuanto a lo que debe ser la política pública de Puerto Rico hacia el futuro. Y nuevamente, la idea es ir facing out, eliminando los combustibles fósiles. El proceso está consciente que Bishop está planteando que el gas natural por todos lados es lo que viene de Puerto Rico. Ustedes han dicho que no están con Bishop. Yo estoy claro que ustedes tienen una posición distinta. Pero mira esto, Jake, ¿dónde estamos? El 62% de la energía que se produce en Puerto Rico es con petróleo y sus derivados o con carbón. Esos dos, de inmediato, tenemos que sacarlos. ¿Cómo lo podemos sacar? Pues el único combustible que es asequible, que es barato, que es mucho más limpio. Yo radico un proyecto de cambio climático. Los gases de efecto invernadero, del petróleo y del carbón, son cuatro veces peor al ambiente. Y como ellos, pero esta es la pregunta. La Junta de Estados del Sur son gobernadores un poco poderosos y ellos están empujando que sea gas natural lo que venga de Puerto Rico y que sea más o menos permanente. Ellos están pidiendo una eliminación de los cabotajes para poder transportar a Puerto Rico gas natural. Sí, pero ellos también están conscientes de la transición que hay a energía solar. Ellos saben que Puerto Rico y el Departamento de Energía lo dijo en vistas públicas donde yo estaba. Y se dijo claramente que el proyecto que quieren financiar el gobierno federal es transición a energía solar. ¿Quién manda energía eléctrica? ¿Manda la legislatura de Puerto Rico? ¿Manda el gobernador? ¿Manda la jueza? ¿Manda Bichos? ¿Manda el Departamento de Energía Federal? ¿Manda la Junta de Estados del Sur? ¿Quién manda la autoridad de energía eléctrica? Todas las anteriores. La responsabilidad... ¿Cómo yo sé qué es lo mejor para Puerto Rico? Usted me dice que el gasoducto no es lo mejor. ¿Pero es mejor entonces estar transportando esto en barcaza? No, es que no es necesario. De hecho, si tú lees el informe del Departamento de Energía, dice que solamente Puerto Rico puede operar con tres plantas. No hay que operar con más plantas en Puerto Rico. El PIB es 2.150 megavatios. Ok, y la gente lo que le importa que no está viendo en sus casas es si va a costarle más caro a uno la luz. En cinco años, ¿la luz va a estar más cara o no? Yo espero que esté más barata porque básicamente con las eficiencias que se hagan, definitivamente debe estar más barata. Ahora... ¿Con todo y que vamos a pagar parte de la duda? Con toda esta gente, sí. Con el acuerdo de la Junta. Con 2.60. Con toda esta gente que tú dices que quién está a cargo, parte de lo que ha sido el gran problema es que todas estas entidades, FEMA, el Cuerpo de Ingenieros, el Congreso, el Presidente, todos estos grupos, todos entienden que son ellos los que están a cargo. Y parte del gran liderato, del compañero, tengo que decir, parte de lo que está haciendo Larry como presidente de esta comisión es tratar de conformarlos a todos para tener una sola política pública para Puerto Rico. Porque vamos a tener una política pública y un negociado. Yo estoy de acuerdo, pero aquí ya están firmando... Yo creo que hay que primero estar en el marco regulatorio y después firmar los contratos. Es lo que estamos haciendo nosotros. Y hay una gente que ya está firmando contratos. Vamos a la encuesta en telemundopr.com. ¿Favorece tú un gasoducto, sí o no? ¿Favorece usted la construcción de otro gasoducto en Puerto Rico? Sí. Vea telemundopr.com. No. Vea telemundopr.com. Y sí, P. Pendiente a eso. ¿Compraría usted 16 cuerdas de terreno frente a las costas del sur de Puerto Rico? Puede que diga que no porque no tienen cientos de miles largos. Usted imaginará que costará realmente comprar todas esas... Pero no. Y si le digo a usted que lo que vale son un par de pesos. 150 mil. ¿Compraría usted esas cuerdas ahí frente a la playa con un cuerdas? Chulo. 16 cuerdas, gente. Ya mismo les cuento el negocio. Negociación. Que hicimos en Puerto Rico con la gente de Patillas. Además, esta noche también vamos a tener a un joven. Esto es importante, que va a hablarnos de su experiencia en la cárcel por tres años. Por un caso que ni en Puerto Rico estaba cuando pasaron los hechos. ¡Wow! Pero antes, MCS de las costas del sur de Puerto Rico. ¿Usted tiene idea? Bueno, los expertos dicen que valen 150 mil dólares. 16 cuerdas. Así como lo oye, 150 mil dólares en los terrenos. Entonces, cuesta esa cantidad, dicho porque una vez fueron a un aeropuerto de Patillas y pues eran aparentemente más caros. Pero el aeropuerto de Patillas y todas 16 cuerdas valen 150 mil dólares según la autoridad de carretera. Nosotros hicimos una investigación y esto fue lo que encontramos. La noticia de la venta del que fuera el aeropuerto regional de Patillas cayó como balde de agua fría a ciudadanos y funcionarios de esa zona. Hace algunos meses, la autoridad de puertos concretó la venta de las 16 cuerdas de terreno por poco más de 150 mil dólares. La cifra ha levantado serios cuestionamientos por el aparente bajo costo de la compra-venta. Esta venta realmente es algo ridículo. Algo ridículo en el sentido de la cantidad de dinero que vendieron. Cuando tenemos conocimiento de que en el pasado eso tasó 300 mil. Me sorprende en el sentido de que se vendió cerca de 130 mil a 150 mil dólares. Una propiedad que básicamente colinda con la playa, colinda con el río, con un río, la bocadera del río de Patillas. Y colinda con la carretera PL 53. Que la venta se haya dado prácticamente por la mitad del precio de la tasación que se había dado el pasado cuatro años. No huele bien. Alguien aquí intervino y alguien aquí salió beneficiado. Si fue bajo, pues sí tengo que decir que sorprende cuando uno dice 130 mil dólares un aeropuerto. Pero esa fue la tasación. De casi 300 mil dólares a 130 mil. Esa es la cantidad de dinero que según la más reciente tasación cuestan los terrenos. Este aeropuerto concluyó operaciones en el 2015. Desde ese entonces fueron muchas las propuestas que se recibieron para futuros proyectos. Una de ellas, y tal vez la más notoria, fue la que presentara el cantante Don Omar. Mira, para mí fue una sorpresa porque realmente en el momento, como en el 2014-2015, que Don Omar vino por ahí pendiente a comprar aeropuertos. Estaba sometiendo un proyecto para hacer una pista. En aquel momento se veía una propuesta razonable, donde lo que él mencionó, aparte de la pista, pues habló también de tratar de comprar los terrenos aledaños a la pista. Hay unas 36 cuerdas que son privadas, de las cuales en un momento dado pensó comprarla para hacer un desarrollo de un hotel. Aunque el objetivo de la propuesta era incrementar el desarrollo económico y turístico del área, eso no se consideró al momento de la transacción. Pese a las gestiones que se hicieron, la posición de los vecinos del sector llamado Malder Sur hizo que el proyecto no se concretara. Yo desconocía que Don Omar había presentado esa propuesta. Creo que quienes estuviesen trabajando eso debieron a lo mejor haber sido un poquito más dirigentes y haber entonces estado pendiente de la subasta y participado. Aunque la venta se hizo de acuerdo con el reglamento y se llevó a cabo una subasta, el alcalde de Patilla se enteró de la transacción a través de la prensa. Y a mí nunca en ningún momento se me hizo un acercamiento de que se iba a vender y que podía ser Patilla la primera alternativa a la hora de comprar. No es hasta ahora que vengo a tener en conocimiento que el municipio tenía, ¿verdad?, algún interés. Creo que el alcalde y su equipo a lo mejor debieron haber sido un poquito más proactivos. La firma Experts, con oficinas aquí en la avenida Kennedy en San Juan, fue la empresa que ganó la subasta del aeropuerto de Patillas. De nuestra investigación se desprende que esta compañía tiene contratos con el gobierno. De hecho, fue a quien el Cuerpo de Ingenieros eligió para el recogido de escombros en todo el país tras el paso del huracán María. La subasta se hizo pública, pero irónicamente, solo esta empresa participó. El contrato que le otorgó el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos ha generado polémicas por ser la única compañía que se eligió para recogido de escombros y por la aparente ineficiencia a la hora de dar el servicio. La cifra del contrato no se ha divulgado, pero según alcaldes, podría rondar los 196 millones de dólares. Al momento de la compra del aeropuerto, la compañía no presentó una propuesta sobre los planes con los terrenos. Nuestras fuentes aseguran que serán utilizados para la disposición de desechos y escombros. Ahora no sabemos qué van a hacer ahí y yo espero que lo que se haga sea en beneficio para el municipio de Patilla, ya que el municipio de Patilla carece en estos momentos de desarrollo económico. Inicialmente, si le hubiese consultado al alcalde, quizás hubiésemos identificado un proyecto que de beneficio para la comunidad del alcalde pudiera haber implementado allí y no venderlo a mitad de precio, a precio de pescado bombado, a sabrá Dios quién. El aeropuerto de Patilla cerró por varios factores. Entre estos, la falta de demanda, los altos costos operacionales, el incumplimiento en el reglamento y por las constantes multas. La Administración Federal de Aviación establece que ya no podrá ser un aeropuerto nuevamente. Nuestras fuentes indican que ahora será un vertedero en donde se van a colocar los escombros dejados por María. A la empresa Experts, si esto no es cierto, les pedimos que nos respondan las llamadas y aclaren si estos terrenos serán un vertedero. De serlo, Jay, el alcalde de Patilla se estaría enterando aquí en este programa. Mira, vamos a entrar a eso ya mismo, pero Tatiana Ortiz Ramírez, es importante decir lo siguiente. Esta empresa, nosotros ya hicimos las gestiones de conseguirla. Ustedes vieron el reportaje. O sea, no es que en nuestra investigación no lo intentamos. Nosotros tratamos de conseguirla para que nos aclararan qué iban a hacer con ese terreno. Bueno, nuestras fuentes nos dicen y diferentes tratadores nos han dicho que como el aeropuerto ya no es un aeropuerto, o sea, ya no se puede usar para aterrizar, pues eso le baja el costo sustancialmente. Así que hay que decir eso para ser justo. Exactamente. Porque obviamente un aeropuerto que no se puede usar como aeropuerto, pues no tiene el mismo valor, no cuesta lo mismo. Ahora, de seis, yo no sé, ¿el alcalde sabrá esto de que esto va a ser usado como un vertedero? Al momento de la entrevista él no lo sabía, así que... Digo, no sé si vertedero es la forma, ¿verdad? Centro de acopio de vegetación, de exposición de los escombros. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo, si tenemos el número de teléfono al alcalde, ¿no? Sí, sí. Producción, si tenemos el número de teléfono al alcalde, vamos a hacer la gestión de llamarlo, porque Tatiana, hay que decir, eso también pasó con el aeropuerto de Fajardo, pasó lo mismo. Exactamente lo mismo, a mitad de precio, por debajo del precio del mercado. Entonces, la pregunta que yo me hago es, la dijeron, ah, lo hicimos público. Bueno, ¿cuán público se hizo esto? O sea, ¿cuán real fue la publicidad? Porque una cosa es que aparezca en el periódico una vez, y otra cosa es que se ve una verdadera publicidad al asunto. De hecho, y otro dato interesante, antes de ir con la llamada del alcalde, es que esta persona, este licenciado, Rafael Francisco Rivera, nos hizo llegar esta carta, en donde él, el 4 de enero, había solicitado ir a subasta, participar de la subasta para estos terrenos. A él nunca lo llamaron, Jay. Esta persona... O sea, perdóname, esta persona presentó una propuesta. Exactamente. O sea, dijo, yo estoy interesado. O sea, esta persona envió esta carta a la autoridad de los puertos, diciéndole que él estaba interesado en este, que iba a estar... O sea, esta persona estaba interesada en un terreno, para ir de gente frente al mar, bonito, ustedes lo vieron, ¿verdad? Ok. Iba a estar dispuesto a negociar por estos terrenos, sin embargo, nunca lo contactaron. Fácil, ya está, ya está, Tatiana, sencillo. Don licenciado Rafael, no sé, ¿él es licenciado en qué? ¿En farmacia? En farmacia. Ah, ok, farmacia. Señor Don Luis, licenciado Rafael Francisco Rivera Vireya. Licenciado, pues usted puede impugnar la subasta. O sea, usted puede... Y el municipio, si es parte interesada, puede plantear que no hubo la debida publicidad, ni debida notificación pública. ¿Tenemos alcalde de Nena Telefónica? ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Alcalde? Buenas noches. Norberto Soto, alcalde. Buenas noches, Jay. Buenas noches a ellos aquí. Gracias por estar con nosotros, alcalde. La pregunta es, ¿usted cree que ese es el mejor uso posible para ese terreno frente al mar, el que se convierte en un vertedero? Mira, para mí eso es una sorpresa, y una sorpresa sumamente grande y preocupante que se haya vendido ese predio, en ese precio que se vaya a utilizar para ese propósito. Alcalde, los apartamentos que están al frente de este terreno valen doscientos y pico mil pesos, ¿verdad? Eso es así. O sea, que un apartamento vale más que dieciséis cuerdas y con toda la pista. Eso es así. Ah, ok. Eso es algo de gracia para mí, a cientos de mil pesos. Ay, Virgen. Que realmente es sorprendente que se haya vendido esta propiedad para ese uso. Dado que yo el año pasado le envié al representante George Navarro, a la comisión, que me pidieron una memoria explicativa en base a una resolución conjunta que había sometido el representante Ramón Luis Cruz Bulgo, la resolución noventa y dos, donde pedía que esa propiedad pasara al municipio. Alcalde, buenas noches. Pues, no sé si me escucha, le habla Tatiana Ortiz. ¿Usted había recibido más propuestas adicional a la de don Omar? Bueno, en un momento dado llegó un señor americano, una compañía, donde presentó un proyecto que era como desarrollar una marina en ese área del aeropuerto en conjunto con las propiedades del aeropuerto y parte de las propiedades de Arroy. Eso fue como para el dos mil catorce, que esa persona llegó a esta partilla. Pues, en aquel momento, pues, se hablaba de que el aeropuerto aparentemente garantizaba bonos y no estaba en ese momento en venta. Ok, pues, alcalde, la pregunta obvia es, ¿va a impugnar o no va a impugnar? O sea... Claro, ya yo mañana estaré haciendo acercamiento porque si ese es el propósito por el cual se vendió para utilizarse a propiedades, aquí tiene que haber un movimiento del municipio y de las personas que estaban interesadas. Yo entiendo que esto no se percava así porque realmente lo que estamos buscando es un desarrollo económico, unos terrenos que están tan cerca de la playa. No, no, alcalde, pero entre dos o tres hacemos un cerrucho y conseguimos los 130 mil y montamos la pista esa de Don Omar. Y le compramos los derechos a Don Omar y le ponemos dale, Don Dale. Bien dura la pista. Gracias, alcalde. Buenas noches. Gracias, alcalde. Bueno, estaremos pendientes de esto y, de hecho, en Fajardo pasó lo mismo que las semanas próximas estaremos dándole seguimiento al caso de Fajardo. Exactamente, y Santa Isabel también está pendiente para venta, así que, por supuesto, le vamos a dar seguimiento aquí a ver en cuánto se venden. Y don Rafael Francisco Rivera Virella, usted sabe lo que tiene que hacer. Muchas gracias, Tatiana Ortiz Ramírez. Pendiente en Fajardo. Están haciendo lo mismo. Bueno, ya lo hicieron. Está en nuestros estudios un joven que estuvo tres años preso esperando el juicio por 421 dólares que resulta que cuando se robaron los chavos no estaba en Puerto Rico. Luego de la pausa, el insólito relato. Pero antes vayan a telemundopr.com y díganme si favorecen o no la construcción de otro gasoducto en Puerto Rico. Sí, estoy a favor de un gasoducto nuevo de baja de los precios. No, al final, sí o no. ¿Qué tú piensas? Tremmundopr.com. Al final de la noche está un joven que pasó por algo que, honestamente, cuando me contaron los detalles, yo dije, Luis Torres Serrano. No, esto no puede ser. Esta historia de él no puede ser verdad. Se leó libre hoy, hoy, esta tarde. Tras estar tres años preso por, escuche bien, robarse 421 dólares, pero resultó que nunca se lo robó. No estaba ni en Puerto Rico cuando ocurrió eso. Con nosotros está la licenciada Marta Aponte Rabasa, abogada de asistencia legal, también el licenciado Humberto Mercado Gotay, abogado de asistencia legal y, obviamente, también el Ahora Libre. Y que, de hecho, me dijo ya que está loco por irse a trabajar para allá, ver a su hija, etcétera. Buenas noches, Luis. Buenas noches, licenciados. Buenas noches. Ok. Vamos a plantear a la gente. Primero, ¿cómo te sientes de estar aquí? O sea, ¿cómo te sientes de estar libre ya? No, me siento bien, gracias a Dios. Estoy libre gracias a mi abogado, ¿verdad? No es fácil estar allí, en la 7, 05, 22 y dos presos allí, pasando tres años de mi vida allí, inocente, ¿verdad? Ok, pero tú no estabas en Puerto Rico. O sea, a ti te mandan a buscar a Estados Unidos. Me extraditan para acá, eso es así. Ok, y te extraditaron y, mala mía por preguntarte, pero, o sea, cuando te van a buscar, ¿qué? O sea, ¿cuál? Mala mía, pero ¿cómo ocurrió eso? O sea, ¿te fueron a buscar quiénes, cómo, cuándo? Como que allá afuera yo tuve un problema con un gringo, ¿verdad? O sea, entonces, pues, a mí no me iban a hacer nada por el problema que tuve con el gringo. Pues, llaman para acá, para Puerto Rico, para Fajardo. Y dicen que, preguntan por mi nombre, Luis Manuel Tocas Serrano, y dicen que yo tenía una orden de arresto aquí en Fajardo. Ah, ok. O sea, que allá te iban a soltar como, ok, por lo que pasó, se dialogó y para afuera. Y entonces, antes de hacer, de soltar, te dicen, vamos a chequear al puertorriqueño este, a ver qué tiene por allá. Gente, si usted no sabe qué, ¿verdad? West Virginia, pues, eso es guerra de Trump, pero, mire, es donde Trump ganó, pero con más votos. Así que, usted sabe, los puertorriqueños allí somos, ¿verdad? Ok. Pregunta, licenciada. Esto es normal, o sea, es normal que pasen casos donde personas estén tres años presos sabiéndose que ni siquiera estaba en Puerto Rico cuando ocurrieron los hechos y que no, y que hay evidencia que no estaba en Puerto Rico. Bueno, no necesariamente es normal. En el caso de Luis, al él estar confinado, no tiene familia aquí, no tiene nadie que nos pudiera ayudar en su defensa. ¿Se está ropa de tu esposo? ¿Ah? La ropa que tiene, pues, ¿se está de tu esposo? No, esta se la llevó la mamá de un compañero confinado a nuestra oficina para que él enfrentara el juicio por jurado. O sea, que él ni siquiera tenía ropa porque lo trajeron de allá para acá, así, sin nada. Correcto. Sin la cartera, nada. No tiene comunicaciones, él no tiene nada ahora mismo, eso es algo que tenemos que gestionar. Entonces, se nos hizo sumamente difícil poder gestionar documentos, poder gestionar... Aquí el ángel fue una persona que pudimos contactar después de mucho tiempo, que fue el empleador que él estuvo, que es un puertorriqueño radicado en el estado de West Virginia, que viajó a Puerto Rico y aclaró las cosas. Ok, déjame hacer una pregunta, yo creo que es clave aquí. Y mala mía, por decirte esto, pero Luis, yo estoy viendo la imagen tuya, obviamente hoy viniste aquí vestido como para televisión, ¿no? Pero tú tienes muchos tatuajes. No crees, licenciado, que parte del asunto fueron los tatuajes, porque yo, o sea, yo le veo todos esos tatuajes y yo no tengo ningún problema, porque yo conozco, tengo muchos amigos que están, tienen las mangas completas y el tortor negu y toda la cosa, y yo me quedo... Pero en el caso de la gente conservadora, lo ven como que hace. No hizo esto, pero hizo lo otro, así que que es el Chávez. O sea, eso es parte de lo que tú crees que puede haber sido... Bueno, mira, Jay, este... El caso de Luis es bien particular, ¿verdad? Pero entre lo más especial que tiene es que... Bueno, Luis tiene muchos tatuajes, ¿verdad? En su cuerpo o hasta en su rostro. Este... Lo más extraño en los casos de él es que los informes iniciales de la policía, o sea, a él le someten cuatro casos, no fue un solo caso, cuatro casos. Sí, porque para la gente que no sepa, ¿verdad? Está hablando de un caso de Río Grande, es que tampoco... Vamos a hacer un trabajo más profundo, es que él salió hoy y lo queríamos traer para que ustedes vieran las cosas que pasan en nuestro sistema judicial. Porque... Y perdóname que te interrumpa aquí, pero le estaban acusando de un montón de casos en Río Grande. Ahora, licenciado, quiero preguntarle lo siguiente. La resulta fue ser que fue un muchacho que se llamaba Parecido, como se llama él. La información que, según surgió, ¿verdad? Ya prácticamente resolviendo el caso, era que un tal Luis Serrano, que es el nombre que se le da a la policía. Pero en las descripciones iniciales que dan los testigos, en los cuatro robos, en ninguno de ellos mencionan que el asaltante tuviera un solo tatuaje. Como tú puedes ver, Luis, es bien característico y bien fácil de identificar. Además que fueron dos fast foods, así que ahí había otra gente. Fueron dos fast foods. Fue un robo a otro señor en el barrio Carola y otro más al otro fast food, que fue el Kentucky Fried Chicken lo aceptaron dos veces. Y el otro fast food, una vez. Y un señor que sufrió, ¿verdad?, un robo en su residencia, en el barrio Carola, en Río Grande. Yo quiero pedirles excusas. Sé que fue el que salió hoy. Queremos hacer un trabajo a profundidad con quién es él, de dónde salió, por qué tanto tatuaje, que nos conteste todo eso. Para la próxima semana lo vamos a tener. Así que discúlpenme, de verdad es que no teníamos tiempo y hoy salió y lo queríamos tener hoy con nosotros. Gracias, tengo que decirles, a los trabajadores, a los empleados de la sociedad de asistencia legal que fueron los que dieron la milla extra y creyeron en esto, porque si no... Regresamos. Las investigadoras de Jay y sus rayos X visten de tiendas Roma. Visita sus tiendas donde encontrarás ropa, zapatos... Anguiar. Investigamos su caso. El 4 de julio decido irme de viaje por ocho días con mis hijos. Esto, vi el anuncio en las redes sociales referente a la Park & Fly. Decido, había ido a otros lugares, decido esta vez probar el lugar, porque se anuncian con cámaras de seguridad, muchísima seguridad. Mi guagua es una guagua, ¿verdad? Nueva. Y yo digo, ah, pues este es el lugar donde la voy a dejar. Cuando yo llego, me dice, no, tú sabes que aquí se mueve mucho carro, hay mucho carro en movimiento, y aparentemente en esos movimientos pues le dieron un cantazo a tu carro. Y yo, ¿cómo va a ser? La cuestión es que me lleva para atrás. Cuando yo voy a la parte de atrás, la guagua está en el taller de ellos de la tarea de pintura. Lo primero que me percato es que la falta del tapón de la gasolina. Y yo, ¿qué pasó aquí? Me dijo, no, el cantazo fue de frente. Y yo, ¿por qué no está el tapón de la gasolina? Ah, porque lo sacamos para machar color. Que ya ellos pretendían, parece, que arreglar mi carro sin mi autorización. Después vengo y abro la aplicación de mi teléfono y busco la fecha durante ese fin de semana que estuve fuera. Y cuando abro la aplicación, efectivamente, el sábado, que caía 7, a las 8 y 34 de la noche, sacan la guagua de ahí. Van a Villa Fontana, Carolina. Están hora y media aproximadamente. Después de eso, se mueven, van a Placita de Santurce, Isla Verde, y así como condado. Una noche de jangueo. A janguear a mi guagua. Me vengo a Ponce, cuando llego, el hombre me dice, no, pero te tengo esta guagua. Me muestro una guagua de alquiler para que nos dejes tu guagua para nosotros arreglártela y te damos eso, así como que te habían resuelto la vida. Y yo le digo, esto no es un lugar serio para yo dejar mi guagua para arreglar. Yo le dije, piden una grúa para llevarme mi guagua porque, primero, el canto era de frente. No sabía que otros daños ocultos tenían el carro. Mi mayor preocupación en este momento es mi seguridad. Hace aproximadamente una semana, semana y media, el seguro nos envía una propuesta, pero la propuesta es solamente para el arreglo del carro. Pero entonces, ¿dónde queda el problema de mi seguridad? Yo no, o sea, va mucho más allá de esto. No es solamente el choque, es que alguien extraño se montó en mi carro y no sé qué fechoría pudo haber hecho en ella. que era empleado del negocio. Nosotros, nosotros tuvimos la investigación del empleado, tenemos pruebas aquí de que se investiga cada uno de los empleados del turno y gracias a que el vehículo de ella tenía un GPS pudimos lograr con la dirección de la residencia de la persona y la persona salió de aquí esposada y preso. Nosotros no entramos que la unidad se fue adoptada tanto allá verificó su GPS y afuera de aquí puso el post y ahí es que nosotros reaccionamos y llamamos la persona para atender la situación de darle un vehículo de atenderla como realmente se merece un cliente y nosotros respaldar nuestro servicio como compañía. ¿A qué usted cree que se debe que no se ha llegado a un acuerdo todavía? Me acabo de enterar que ella está solicitando que se le cambie el vehículo por una vida nueva lo cual nosotros responsablemente estaríamos de acuerdo pero necesitamos que la señora Marta Román también públicamente igual que nos ha hecho mucho daño con unos posts y las difamaciones y hablando más de los empleados los familiares y las personas que trabajan aquí públicamente ella también ponga de su parte y nosotros con mucho gusto en vez de ella recibir un settlement de un seguro y una oferta que fue lo que le hicieron nosotros podíamos sentarnos con ella y reemplazar la unidad pero no hemos podido tener una comunicación final y firme de una manera decente donde ella también se responsabilice también por su acto de difamarnos a nosotros como compañía puertorriqueña que llevamos 35 años en el mercado. El post que ella puso en Facebook ha tenido repercusiones para ustedes como compañía Sí, lamentablemente sí no tengo que despedir empleados porque ya el Park & Fly ha bajado muchísimo y que la gente de Park & Fly y Alain obviamente hicieron esa gestión muy gentilmente y demás así que qué bueno que logramos un final feliz con este caso y licenciada ¿cuáles eran los derechos aquí? o sea ¿qué se puede hacer en este caso? ¿qué es lo que pasó aquí? En este caso cuando uno deja un vehículo y entrega la llave se constituye lo que se conoce como un contrato de depósito y cualquier cosa que pase con ese carro las personas que estaban salvaguardando esa propiedad son responsables en este caso fue así ellos tenían un deber de cuidar ese carro ese carro por razones fuera de su control luego de que pasó lo que pasó que la persona fue procesada pues lo chocaron ¿qué tenían que hacer ellos? es lo que se conoce como la teoría reparadora del daño reparar lo que habían dañado en este caso específico ellos fueron más allá de la diligencia requerida por ley y le dieron un carro nuevo obviamente las angustias mentales etcétera lo que ya estaba planteando presumo yo así que bueno que esto se resolvió para adelante muchas gracias licenciada vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com y dime ¿qué usted piensa del gasoducto? ¿sí o no? regresamos con eso votaron en nuestra encuesta y dijeron favorece usted la construcción del gasoducto en Puerto Rico 21% dijo que sí 79% dijo que no lo próximo TN Noticias y después Exatron buenas noches